Ey, 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 ah Báleme, báleme te voy Oye, escucho Voces, voces, voces Escucho dentro de mi cabeza Tú no me conoces No te vaya a tomar de sorpresa Mi locura no se esconde Buscando salir de esta pobreza De noche como conde No cualquiera ya come en mi mesa Ey, tamo loco, tamo bien Lago corta, no larga Rompiendo otro ritmo Cocinado por el parga Pinche garganta amarga Sobre de una caguama Que le valga verga Si en vicio gasto mi lana todavía Sigo recio No soporta verme arriba Mis rimas suben de precio Después de cada caída Discúlpame querida Este sueño me lo llevo Que voy tripeando chido Güey, ahí me despiertan Luego somos lo que somos Ni más ni menos lo que ves Ey, siempre cuatro veinte Pero rolamos las tres Aunque el ruedo se ponga culero Soy más ducha de lo que crees Voy en busca de todo el dinero Que merezco con todo interés Por eso tiro bless Pal que ayude y pal que odia No vine a darle clases Vine aquí a escribir mi historia Planta, pisto, fiesta y mala memoria Checa se volvió un artista El morro sin preparatoria Voces, 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 escucho dentro de mi cabeza Tú no me conoces No te vaya a tomar de sorpresa Mi locura no se esconde Buscando salir de esta pobreza De noche como conde No cualquiera ya come en mi mesa Ya anduve por Chicali, Guanatos y por Morelia Cagado de la risa pero haciéndola más seria Mejor la rolo solo porque la escena es bien mierda Manos les van a hacer falta para pelarme la verga Directo y sin tapujos Pinche rapper con piojos Sé que no tengo lujos Pero me doy mis antojos Cuerpo lleno de dibujos Y diario los ojos rojos Voy subiendo por mi flujo Ustedes no por ser bien flojos Sigo siendo un loco cuerdo Fiel amante de la luna Por Tijuana fui arropado Michoacana fue la cuna Curtido desde morro Fui entrenado por la hambruna Voy en busca del respeto De más paz y una fortuna Dicen lo bueno tarda Disculpen mi demora No devuelvas el favor Créeme que Luis se decora No somos iguales Se me nota la casta No gana quien presume Loco gana el que más gasta Ey Váleme 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 Teo Ey Con el Rex Voces 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 Escucho dentro de mi cabeza Tu no me conoces No te vaya a tomar de sorpresa Mi locura no se esconde Buscando salir de esta pobreza De noche como conde No cualquiera ya come en mi mesa No te vaya a tomar de sorpresa Voces La